Lo que es el convertidor de digital analógico para el audio viene envuelto en una bolsa de burbujitas y si vemos dentro nos encontramos con otra bolsa bien empaquetado y que podemos observar que viene la pieza que es el convertidor de audio y al lado que os enseñaré más tarde viene lo que es el conector de la luz. Este aparatito te permite convertir de digital analógico como por una parte vemos que tiene la salida dual de analógico hacia el receptor que queráis y por la otra el conector digital junto con un coaxial y también este aparato se impide funcionar conectado a la luz. Debo decir que el aparato funciona bastante bien como veréis a continuación las conexiones lo único que para aquellos exigentes necesitáis conectar lo que es el coaxial que viene a incorporar en amarillo a un amplificador. Aquí tenéis la muestra como queda conectado una vez lo que es la salida dual hacia el aparato el de la luz, el indicador LED conforme está encendido, el cable que va hacia la tele y como hemos visto hace un momento la salida amarilla que sería por un amplificador.